Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo Y hoy estoy muy contento, pero, 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 pero muy contento Porque voy a reaccionar a una canción que me gusta muchísimo A una canción que le dio la vida a este canal, que empezó a subir Lo cual estoy muy, muy agradecido Y es la canción Amor Eterno de Juan Gabriel Esta fue la primera canción que reaccioné a Juan Gabriel No pegó tanto como la de Abrázame muy fuerte Pero esta fue como la pionera, como la pionera en cuanto a las nuevas subidas de canciones Y estoy muy, muy, muy contento con aquel vídeo Por eso quiero ahora volver a reaccionar a esta canción Pero en otro directo, en otro concierto, en Viña del Mar del año 2002 Si no me equivoco, sí, del año 2002 A ver qué tal fue la canción en Viña del Mar Porque ya sabemos aquí que Juan Gabriel improvisa mucho Que ningún concierto suyo es igual Y ya, me, me, me pongo, me pongo Vamos, esto es especial para mí Vamos para allá Empezamos en... Tres Dos Uno Música Música Esta canción Como siempre Más que una canción Es una oración de amor Y está dedicada Al más grande amor de los amores A todas las mamás Bueno, de momento veo que ahí Se ve así una sombra oscura Pero se ve que sí que hay bastantes músicos Y no sé si también coristas Como en aquel concierto de Bellas Artes Así que de momento parece que esta canción Va a tener ahí buena presencia instrumental Ya con ganas ya de que empiece a arrancar Bueno, bueno Sí que lo puedo estar viendo ahí Los mariachis que hay Juan Gabriel bien preparado Con su traje Luces Esto empieza ya Acción Tú eres La tristeza de mis ojos Que lloran En silencio Por tu amor Me miro En el espejo y yo en mi rostro El tiempo Que he sufrido por tu adiós Vale, bien Lo cuenta aquí recitando Muy tranquilamente Tiene esa voz como un poco rota Como un poco distorsionada en la melodía Cosa que me encanta de él Y que me llega Y aquí lo está mostrando Obligo A que te olvide el pensamiento Pues siempre Estoy pensando en el ayer Prefiero Estar dormido Que despierto De tanto y tanto Que me duele Que no esté Pero como Quisiera Vale, ahora estoy repasando más la canción Puedo hacerlo Puedo fijarme más en la letra Y me gusta, ¿no? Después de las primeras impresiones Que tuve de esta canción Incluso aunque ya me gustaba la letra Ahora he podido profundizar más en ella Y me gusta más todavía Si cabe Porque Juan Gabriel es un auténtico Gran letrista Compositor Y cantante No, no, no No me mires así, Juan Gabriel No, no No me mires así Y me cantes así Porque ya lo estás haciendo otra vez Que vamos Voy a aparecer aquí No sé El mar Mediterráneo Todo ahí Cubierto Vale, vale Tranquilidad Es que Eso Eso impacta La letra Eso Impacta Creo que todos nos podemos sentir Identificados Vamos Venga Marcos Tú puedes Venga Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amando Como sabes subir ahí La composición La música En el momento Adecuado Me está poniendo Los pelos de punta Esto Es que estoy A ver Me encanta poder volver a reaccionar A esto otra vez Como disfruto La voz de Juan Gabriel Y como disfruto Este tema Por segunda vez En este canal Es que ¿Os habéis fijado? Ahora Me fijo más en la composición Como ha entrado Ese piano Ahí Antes de Introducir Esta última frase De Juan Gabriel Y como luego Ha entrado un instrumento De cuerda Para darle fuerza A las letras Es que Me encantan Todos esos Detallitos Que no es solo Unos instrumentos Con cuatro acordes Todo el rato Machacando Tiene muchos Matices Muchos detallitos De ahora te pongo esto Ahora te pongo lo otro Pero claro Según la letra No vayamos a hacer aquí Una locura No, no Todo está medido aquí Para emocionar Y aunque tengo Y muy tranquila Mi conciencia Yo sé que pude Haber yo hecho Más por ti Oscura Soledad Estoy viviendo yo Y ahora Dándole intensidad Con ese Acordeón Me encanta Porque está todo el rato Susurrando Cantando Muy hablado Y luego Le mete Esa potencia Y esa fuerza Y esa garra Y está todo También acompasado Y también atado La misma Soledad De tu sepulcro Mamá Tú eres El amor Del cual yo tengo El más Bello recuerdo De este mundo Pero como Quisiera Habéis visto También Es que Ahora me estoy fijando Más en la composición Habéis visto Ese espacio También Está todo lleno De detalles O sea No hace falta Hacer un jazz Virtuoso Para meter una canción Llena de detalles Y matices Es que Está todo 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 bien Engranado Hasta los silencios Los silencios Hablan por sí solos A ver Es que esa frase De que tus ojos No se hubieran Cerrado nunca Es Es lo que me pone El vello de punta Lo que me hace Emocionarme Y aparte Que es que Interpreta muy bien En todas las canciones Da igual donde actúe Por lo que veo Es algo natural en él Te crees Lo que está cantando Te lo crees Y ahora es cuando va a ir otra vez A lo intenso Aparece aquí Un disc jockey Aguantando la canción Y ahora Y ahora va La parte emocional Si es que Míralo Se nota que lo vive Y después de conocer Y después de conocer su historia Me doy más cuenta De lo real que es Ya he podido Informarme más De él De su vida De lo que vivió Con su madre Que a pesar de eso Le dedica esta canción Y que ha conseguido Que esta canción Sea la que todo el mundo Escucha y canta El día de la madre Me parece Un mensaje Muy potente Y muy bonito Y eso que él pasó Las penumbias Que pasó Es que apenas ha subido La voz En la canción Y el tono Está todo el rato Muy relajado Está todo el rato Muy relajado Y aún así No deja de transmitir Una barbaridad Es que No 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 ha tenido que hacer Apenas potencia Solo un poquito En el estribillo Y ya está Pero es que No le hace falta En este tema Cuando quiere hacerlo Él lo hace Y se luce además Y le mete Y una intensidad Alucinante Pero ahora mismo Está así Y le va estupendo Porque aquí Cuando está diciendo eso Podría decir otra vez Amor eterno Con mucha potencia Y meterle Más instrumentos Que eso sería Algo más común Más típico Pero no Él lo que hace Es ponerle O sea La música No suena tan potente Pero emocionalmente Es muy intensa Entonces le da ese giro No va a darle Una potencia superior Sino al contrario Relaja el tema Es que Es muy buen compositor Y ahora se reengancha Y le mete Ese bozarrón Ahí tan bien Puesto Porque se ha hecho De esperar Se ha hecho De esperar Para que lo bueno Si breve Dos veces bueno Y si se espera Pues también Más agradecido Cuando llega Me encanta O sea Como con su canción Más conocida Le ha metido Tantos matices Y Le ha compuesto De esta manera Y Y ahora Ahí todos los mariachis Claro que sí Sonando Los violines Los instrumentos De viento Dejando reposar La letra ya En la melodía De las canciones Para pensarla Y acompañándonos Ahora Con esta Troce instrumental Bravo Juan Gabriel Como siempre Para mí siempre va a ser Un placer Reaccionar a él En este canal Los que me conocéis Ya desde que empecé Con Juan Gabriel Sabéis Lo que me gusta Y creo que hay cosas En las que no se puede mentir Que Bueno que cada uno Crea lo que crea Pero hay Hay veces que es Muy evidente Todo Y aquí con cariño Siempre Para mí es un artistazo Nuevo que he escuchado Que ahora forma parte De mi vida Así que gracias Por apoyarme Y aguantarme Si os gusta este contenido Ya sabéis Suscribiros Y darle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Darme un buen like Dejarme en comentarios Vuestras impresiones Os dejo una recomendación Por aquí Que espero Que os guste Y nada más Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¿Por qué pongo esta voz Al final siempre? Bye bye